Desde niño siempre quise tener una linda mujer Pero en aquellos momentos todo era difícil de hacer Siempre que me enamoraba todas me decían que no Y me hablaban de mil cosas que me causaban dolor Como yo era negro feo todas se burlaban de mi Y nunca se imaginaban que eso me hacía sufrir Pero al pasar de los años las reglas del juego cambiaron Y ahora es el nicho el que lleva la rienda en la mano Y ahora son ellas que buscan refugio en nosotros Estamos llenos de ternura y amamos por naturaleza Y ahora son ellas que quieren todo de mí Porque ahora se dieron cuenta Y ahora son ellas que quieren ver mi salsa y se la voy a dar Y ahora son ellas que quieren ver mi salsa y se la voy a dar Te voy a dar los elementos que tengo yo para reencuentrarte el corazón Y ahora son ellas que quieren ver mi salsa y se la voy a dar Porque ella quiere que le den candela Candela le voy a dar Con mi mano Vaya pa' que goce Goce mi viejo Así nada Vamos a ponerla Oye me mira Esto es pa' la flaca, pa' la gordita, pa' la nicho, pa' la blanquita Pa' todo el mundo Oye bien Y ahora tú vienes a mí Porque soy el que la pone buena Te diste cuenta Te diste cuenta Que el nicho es si la lleva Mira Y ahora vendrás a mí Pidándome perdón negrita Pero ya mi corazón Ay Ya no siente ni palpita Y ahora tú vienes a mí Porque soy el que la pone buena Te diste cuenta Que el nicho es si la lleva Yo te quise demasiado Contigo fui feliz Y si no estás a mi lado Ya yo lo siento por ti Y ahora tú vienes a mí Porque soy el que la pone buena Abusadora Te diste cuenta Que el nicho es si la lleva Que me digan feo Feo Que cuando me vean Si la dicha de todos los feos Los lindos la desean Te diste cuenta Muchachos Que el nicho es si la lleva Seguro que sí Te diste cuenta Que el nicho es si la lleva Yo soy el terror Pero nadie te amará Como te amaba yo Te diste cuenta Que el nicho es si la lleva Porque tú sufres Sufres con lo que yo gozo Te diste cuenta Que el nicho es si la lleva Y mira cómo dice el toro Y dale mambo Me dale Sí Vamos a barachar Y ahora Carlita se quiere Comer al feo Con Alexander Y su cambio Sí Y ahora Carlita se quiere Comer al feo Vamos para adelante Así Si ahora Carlita se quiere Comer al feo Pero mira cómo te quedaste Sin amor y sin deseo Si ahora Carlita se quiere Comer al feo Qué culpa tengo yo De haber nacido tan feo Pero te gusta mi perreo Si ahora Carlita se quiere Comer al feo Si yo soy un congo real Yo tengo lo que tengo Y nadie me lo va a quitar Si ahora Carlita se quiere Comer al feo El nicho es de Trinidad Ay papá Qué veo